Te doy la bienvenida a Baby and Kid Online Hay una historia acá Ella dijo, wow, pensé que no lo iba a lograr y lo hice, gané La foto perfecta para el fotógrafo Mientras yo estaba preparándome para hacer el click, la foto, yo hice un ruido, yo creo Y él me miró así Qué increíble que pudieras inscribirte a este congreso, sé que lo vas a disfrutar muchísimo Para mí fue muy importante canalizar ese sentimiento a través de esa imagen Vamos, porque una foto de Benjamín ahora es una cosa que hace que volviste plasmada una cara que ya no voy a volver a ver nunca más Lo que hiciste de ponerlo en un libro es impagable para mí, no lo te puedo explicar ¿Alguna vez pensaron que la fotografía era capaz de generar algo más? Te invito a salvar los ojos para pensar qué es lo que estamos mirando Era la esencia de cómo terminaba el proyecto Vamos a volver a nacer, vamos a volver a seguir creando Nuestra esencia como personas es aquello que nos define y nos hace ser únicos e irrepetibles en el mundo Y esto se convierte y se traduce en el alma de tu fotografía Música Música